Sí, yo sin problema. Podríamos hacerlo en 15 o 21 días con él. Sí, sí, maestro. ¿Quiere que le pase su contacto o que él se comunique con usted? Sí, al final. Ya iniciamos. Muy bien, pues le damos la bienvenida a todos. Bienvenidos a esta nuestra sesión del día de hoy. Hoy tenemos otra súper, súper invitada. Estoy la verdad bien emocionado, bien contento. Ya hemos charlado por aquí dos, tres minutos mientras ingresan todos nuestros amigos. Vamos a tener sala llena, maestra, porque pues todo mundo ansioso de escucharla. El gobierno de Guadalajara le damos la más cordial bienvenida en nombre del alcalde, Ismael del Toro Castro, quien ha impulsado este proyecto de Guadalajara por la paz, donde buscamos generar, pues brindar herramientas a la ciudadanía para llevar un mensaje, ¿no? De construcción para todo, para... ¿De Pelón? ¿Cómo se llama? De Alfaro. Listo. Muy bien. Pues, maestra, si me permite, antes de darle el uso de la voz, me permitiera leer su currículo. Reseña. Vamos a hacer una reseña, maestra, para, pues, que nos brinde más tiempo, ¿no? De su ponencia, si le parece. Espero no ofenderla. Este, la maestra Martirene López Martínez es graduada en la licencia, es graduada de licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. Es egresada como maestra en Mecanismo de Solución de Controversias por la Universidad de Iztlahuaca, Campus Toluca. Está certificada por el Poder Judicial como mediadora, conciliadora en Procuración de Justicia. Dos certificaciones por la Fiscalía de Justicia del Estado de México como facilitadora en materia de adultos y jóvenes, adolescentes, con una certificación internacional para el diseño de prácticas restaurativas por la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa de Burgos, España. Ha realizado estudios de posgrado en temática de administración de recursos humanos, análisis de problemas y toma de decisiones, autoestima y desempeño laboral, manejo de estrés, asertividad, manejo de conflictos y negociación. Tiene es diplomada en redacción publicitaria y mercantil industrial. Ha participado como coordinadora del área de mediación de la Fiscalía de Coautitlán y como capacitadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Ha impartido talleres de mediación escolar, justicia restaurativa, bullying, en el proyecto de módulos teatrales y talleres de conciencia en el municipio de Atizapán de Zaragoza, auspiciado por la Cámara de Diputados y la Conaculta. Actualmente imparte talleres de mediación escolar, comunicación efectiva y temas de desarrollo personal para alumnos, docentes y padres de familia en sector público y privado. Es conferencista en temas especializados en mediación y comunicación, así como justicia restaurativa y mediadora. Mediadora privada eventual para sector gubernamental y corporativo, siendo directora de la empresa Rapport, solución de conflicto. Es docente de posgrado en la Universidad Álvaro Einstein para la Maestría de Educación para la Paz, mentora y evaluadora de Asus Center de Tecnológico de Monterrey, para alumnos de último grado de las carreras de licenciatura en Derecho, Comunicación Digital y Relaciones Internacionales. Es asociada de la firma Resilios Consultores SC, especialista en equidad y violencia de género en el área de mediación. Es catedrática de la materia Construyendo mi marca profesional para el tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Es certificada en felicidad y bienestar en el contexto social por la Academia Europea de Neurociencias, Economía y Humanidades en Alianza de Hapinar Global. Maestra, pues, bienvenida. Le damos todos los amigos de Guadalajara por la Paz que nos sintonizan por Facebook en vivo y que nos sintonizan a través de nuestra página de Guadalajara por la Paz y los que estamos en el Zoom, que ya están abarrotando la sala de Zoom, maestra. De verdad, es muy bien recibida su ponencia y, pues, es todo suyo, maestra, el escenario. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias, maestro Victoria. De verdad, la presentación así se oye así como que, wow, verdad, tantas cosas. Pero la verdad, para mí es un gran honor estar aquí presente con ustedes, con esta audiencia tan vasta y tan diversa, porque la verdad es una maravilla. Justamente estaba platicando con la situación que estamos viviendo y tenemos esa oportunidad de capacitarnos, de conocer personas de otros estados, de otros países sin movernos de nuestro lugar, que muchas veces sería muy complicado. Entonces, pues, la verdad, es un honor. Estoy muy contenta, de verdad, de estar aquí. Y como en todo, dice, el nervio a veces me gana, pero voy a salir adelante y, sobre todo, por lo que les vengo a platicar. Este, el tema de hoy, voy a compartir pantalla con ustedes. Justamente, como bien decía el maestro Victoria, dicen, ¿cómo es posible, verdad? Dicen, ¿cómo es posible? Y una comunicóloga y llegó al área de mediación. Pues, fíjense que sí. Les platico brevemente. Inicialmente, en el Estado de México, mi idea era definitivamente llegar a lo que era la difusión, porque me pareció maravilloso el ver esto que nosotros pudiéramos, que más bien que las personas mediante el diálogo pudieran llegar a acuerdos. Dije, oiga, qué maravilla, este, empecé a leer, porque realmente, este, pues, esto tiene ya en el Poder Judicial, fue quien inició. Y mi idea era justamente hacer la difusión. Simple y sencillamente hacer la difusión. Pero resultó que cuando me hacen a mí esta, pues, justamente que me entrevistan, se quedan viendo y dicen, está buena para ser mediadora. Oiga, este, leas el código penal, el código civil, la ley de mediación. Bueno, me dieron y dije, ¿cómo es? No, yo salí de ahí y dije, no, qué barbaridad. Yo venía para hacer la difusión de esto que es tan bueno. Sin embargo, pues, ahora sí que lo vi como un reto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y me presenté y, bendito sea Dios, pasé el examen. De ahí nada más nos quedamos 27 personas y de los 27 solo nos contrataron a 12 personas. Parecían, dicen, oh, ven, aquí los, como los apóstoles, ¿no? Sí, sí, pues, empezó la mediación. Y justamente en mi área, porque decían, acuérdense que es la comunicóloga, acuérdense que es la comunicóloga. Pues, sí, justamente por ser la comunicóloga, este, pues, todavía más, más me llamó la atención. Porque definitivamente, y luego lo llamamos así, ¿no? Comunicación y conflicto. Sin embargo, uno va de la mano del otro. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé cómo consideramos o cómo consideran ustedes si el conflicto es positivo o negativo. Y aquí yo estoy segura que están, ahora sí que de todas las carreras y la mayoría, pues, son profesionales y profesionistas y todo en cuanto a derecho. Y entonces, yo me imagino que tienen ya su respuesta. A mí me gustaría que le hiciéramos visible esta respuesta y yo les voy a solicitar algo, por favor. Las personas que puedan, yo me imagino que varios tendrán su computadora y los que traen celular. Por favor, les voy a pedir que entren a esta página, www.menti.com y ahí, por favor, les van a pedir un código. Quienes puedan, por favor, van a poner ese código, que es el 2699-59-4. Y la pregunta es, ¿qué es para ti un conflicto? ¿Qué piensan ustedes cuando dicen, es que hay un conflicto? Y déjenme, permítanme, que vean ustedes dónde va a llegar esta información. Por favor, este es el código, www.menti.com y ahí les van a pedir un código. ¿Qué piensan ustedes cuando dicen, es que hay un conflicto? Sí. ¿Qué más? Ok, sí. Así es. Vamos, anímense. Sí. Ok. Desacuerdo, problema, caos. Fíjense que aquella frase o palabra que se ve más grande es la que más votaciones tiene. Así es como se va haciendo. Así es. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se anime a escribir aquí? Así es. Ok. Estamos viendo todas las posibilidades. Exactamente de lo que es un conflicto. Y fíjense, ahorita ya están muy, 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 muy a la par. Varias. ¿Aún no ha crecido una más? ¿Y sí? ¿Quién más se anima antes de dejar de compartir? Y justamente todo lo que estamos viendo es parte de ese conflicto y sobre todo la que está mero en el centro. Justamente es una oportunidad de crecer. Ok. Bueno, seguimos la participación. Así es. Fíjense, somos 110 personas y entonces solamente están participando 22. Pero bueno. Me parece excelente. Y justamente quedó en el centro lo que yo quería que quedara. Justamente. Voy a dejar de compartir para continuar con el tema. Ah, miren, todavía tenemos votaciones. Perfecto. Bueno, volvió a salir ahí una oportunidad y un problema entre dos. Ok. Yo sé que muchas veces luego se complica y lo están viéndolo en su celular, pero bueno. Voy a cerrar votaciones por el momento para continuar este justamente con este tema. Y si ustedes se dieron cuenta, compartimos que es un problema, que es una situación de que no hay diálogo, etcétera. Y justamente, y todos, absolutamente todos, tienen razón. Bueno, sin embargo, fíjense que simple y sencillamente cuando nosotros hablamos de este conflicto, no sé si es que hay un conflicto. Hay tal cantidad de autores que, olvídense, sería imposible hacer mención de todos y cada uno de ellos. Sin embargo, decidí tomar este concepto de lo que es el conflicto porque me pareció muy completo. Hay cualquier cantidad, imagínense, hay cualquier cantidad, imagínense, hay lo que es conflictología. No sé si me imagino que varios de ustedes lo han escuchado. A mí me encanta este autor, este Eduardo Biniamata, que él es un doctor en ciencias sociales y justamente habla de esto. El conflicto es ver su origen, causas, evolución y comportamiento. Y se imaginan conflictología como tal, pues, ahora sí que se llega de materias tales como sociología, antropología, psicología, en ahora sí que todas sus escuelas y tendencias. La neurología tiene que ver también las matemáticas, la física cuántica, la teoría y sobre todo, más que nada, la filosofía. Eso es lo que conlleva, imagínense, conflictología. Y obviamente, pues, ¿por qué filosofía? Porque más que nada vamos a ver nuestros comportamientos, nuestras actitudes frente a nosotros mismos y frente a los demás. Y es por ello que decidí ponerles esto, que es, ¿qué es el conflicto? Y se los pongo tal cual, dice, proceso interaccional complejo, que como tal, nace, crece, se desarrolla y otras veces permanece estacionario. Muchas veces eso es lo que sucede, que se queda ahí latente. Y muchas veces también en nosotros mismos, fíjense que ahorita no me fui tanto a una clasificación. Porque ustedes ya la conocen, estoy hablando con personas que lo viven. Que sabemos que las, pues ahora sí que la clasificación de un conflicto empieza desde lo intrapersonal, con nosotros mismos, lo interpersonal, que ya es con otra persona o varias personas, y el intergrupal, que muchas veces, pues, ya viene inclusive entre países, ¿no? Ya es entre grupos. Entonces, mucho ojo al ver esto. Si nosotros no lo desentrañamos, si no vemos el meollo o cuál es la causa, pues muchas veces continuamos, inclusive nosotros, viviendo en ese conflicto. Se construye entre dos o más partes y en diferentes combinaciones. Predominan las interacciones antagónicas sobre las cooperativas, definitivamente. Y muchas veces es lo que nosotros vivíamos como mediadores, es lo que vivimos como mediadores. Definitivamente llegan las personas, como bien decimos nosotros, en sus posiciones. Y realmente lo que tenemos que hacer como mediadores es buscar el verdadero interés. Y es ahí donde empieza lo mero bueno, ¿verdad? Porque imagínense ese conflicto, donde las personas que intervienen lo hacen como seres totales, con sus acciones, pensamientos, afectos y discursos. Cada persona llega con ese empoderamiento y con esa posición. Y muchas veces nosotros mismos estamos viviendo esa situación. Y cuesta a veces, créanme que cuesta trabajo, colocarnos nosotros en medio. Y no tener esa situación de completamente ser imparciales y neutrales. Que bueno, nos iríamos a lo que son principios de mediación, que sería este otro tema muy grande, por cierto, también para llevarlo a cabo. Y esta definición la tomé de mediación, conducción de disputas, comunicación y técnicas, de alguien para nosotros, que para los mediadores es una de nuestros gurús, que es Marina Suárez. Entonces, esta me pareció muy completa. Aquí solo les voy a mencionar muchas veces cuáles son esas causas de conflicto, ¿no? Y justamente, pues, por bienes, por principios, por territorio, por relaciones interpersonales. Y aquí, pues, por mencionar y se los pongo así, tal cual, inclusive dice bienes, aquellas cosas que tienen o representan un valor material para aquellos que las desean. Imagínense nada más situaciones tan tremendas que se dan muchas veces por un celular, pero es un bien. Y para la persona es algo que tiene ese valor material. Estoy poniendo un carro deportivo, pero vienen las casas, vienen tal cantidad de personas que representan ese valor para cada una de las personas que conlleva o comienza justamente ese conflicto. Los principios. Bueno, aquí, aquí sí llegan, nos llegaban tal cantidad de situaciones, porque aquí, pues, son aquellos elementos no materiales que constituyen valores. Y fíjense que aquí les comento algo, que seguramente, pues, las personas que tengo entendido que aquí hay compañeros mediadores, lo vivíamos, justamente que decían, es que yo lo único que quiero, y fíjense muchas veces situaciones que eran pecuniarias y que decía uno, bueno, qué barbaridad que se esté en, pues, esta situación de tales cantidades de dinero que muchas veces los compañeros MP no creían que se llegaba a un acuerdo y que realmente se terminaba muchas veces por una buena disculpa, una buena disculpa y hecha con el corazón. Y muchas veces también a nosotros nos tuvimos muchas veces que preguntarle a las partes, dice, es que solamente quiero que me respeten. decir, bueno, ¿y qué es el respeto? Sí, nosotros sabemos, ¿no? El respeto es un valor, sí. Pero este valor, imagínense, es un valor que permite al ser humano reconocer, apreciar, aceptar y justamente valorar las cualidades que tiene el prójimo, nuestro prójimo, pero muchas veces tenemos que preguntar definitivamente y decirle, ¿cómo quiere que se le respete? ¿Cómo quiere ser respetado? Porque muchas veces se pierde esa noción de que nosotros muy bien se termina por respeto y no, ¿cómo quiere ser respetado? Y muchas veces nos quedábamos, es que no quiero ni siquiera que me voltee a ver, no, ya, no, no quiero ni que me salude, o si me va a saludar que no me grite, que no me vea feo. Y son situaciones que dicen, caray, qué barbaridad, no sé, por situaciones así se dio este conflicto, sí. Entonces, muchas veces tenemos nosotros que preguntarle a las partes, no sé, ¿cómo quiere usted ser tratado? Bueno, el respeto para usted, ¿qué significa ese respeto? Y pues así nosotros era como hacíamos estos acuerdos. Muchas veces cuando llegaban por territorio también, así empezaba el conflicto. Y pongo justamente sentido psicológico de identidad de las personas y va a representar su seguridad. Decían, disputas y conflictos por casas, por terrenos, por herencias, por lo regular que eran situaciones así que se daba. Y todo ello, pues, es parte. Y por eso iniciaban. Y aquí diría uno, bueno, es tanto, es algo material, aquí es este valor. Pero cuando llegábamos a la parte de este tipo de conflicto, aquí sí, había que ver muy bien y hablar con las personas. Y para ello, fíjense que yo pienso que las personas que les gusta esta área de mediación, de lo que es la justicia restaurativa y todo lo que conlleva, por lo regular, somos personas que nos gusta el trato con las personas. que nos gusta la gente, que realmente aceptamos así a las personas como son y sin juzgar, porque esa es otra situación. Muchas veces decimos, bueno, por un celular, por una, porque lo vieron feo y ya terminó haciendo daño en bienes. No sabemos lo que hay detrás. No sabemos lo que hay bajo todo ello. Entonces, esta parte del inicio de la causa de un conflicto, cuando metemos ya relaciones interpersonales, aquí sí, dice, las relaciones humanas en nuestra vida social y profesional motiva, bajo ciertas circunstancias, situaciones de conflictos. Definitivamente, aquí es donde cada uno de nosotros, y decimos, cada cabeza es un mundo y definitivamente así es. Cada cabeza es un mundo y tenemos nosotros que respetarlo así como tal. Y fíjense que hay otra situación. Aunque la mayoría de las veces se ve este conflicto de manera negativa, porque ya lo vimos en esa nube que ahorita fuimos construyendo. Y si se fijaron, llegó un momento en que quedó oportunidad y un problema entre dos. Entonces, aquí fue ahora sí que un casi casi un 50, 50 por ciento. Cabe decir que se abren las posibilidades positivas. Esto es nuevas oportunidades de mejorar. Definitivamente son nuevas oportunidades de mejorar, porque si esto no se hubiera detonado, nosotros no nos damos cuenta que verdaderamente hay un conflicto. Y si esa situación nosotros no nos damos cuenta, o las personas, dice, muchas veces al no hablarlo, que es ahorita donde vamos a entrar a esta segunda parte de la plática, al no hablarlo, se convierte en esa bola de nieve. Y muchas veces nosotros también, muchas veces los compañeros, tanto abogados, psicólogos y demás, decíamos, solicitamos contención. De verdad, muchas veces sí la ocupamos. La ocupamos nosotros mismos debido a las situaciones que vemos constantemente. Y aunque tratamos obviamente de no, pues, no, no tomarla como personal, muchas veces cuesta trabajo. Y muchas veces con ese afán de decir, caray, no se ha logrado el acuerdo, no se logró el acuerdo, y nos íbamos a varias sesiones. Y de hecho, en lo personal, ahorita, este, cuando lo he hecho de manera privada, inclusive ahí sí tuve la oportunidad de no hacerlo justamente, no una, no dos, no tres, seis sesiones. Seis sesiones, pero porque era necesario hablar con las personas, y no eran seis, no eran sesiones cortas. Llegaron a ser seis sesiones de dos, tres, cuatro horas. Pero créanme que es tan satisfactorio ver que se logra un acuerdo, que se llegue verdaderamente a ese acuerdo, porque son las partes justamente las que lo construyen. Uno realmente es un puente, como mediador es solamente un puente. Y aquí justamente le comentaba yo, yo de hecho al maestro Victoria, de verdad, a mí, para mí sería maravilloso transmitir todas las herramientas que nos dan a nosotros como mediadores, las herramientas de comunicación, para que nosotros podamos lograr que haya esa conexión entre las partes. Porque muchas veces, aún conociéndose, llegan hablando esta señora, este hombre, este señor, cuando hay situaciones, ustedes lo saben, y sobre todo cuando son situaciones familiares que se conocen. Entonces, desde ahí el solicitar, ¿podría hablarle por su nombre? Esa es una. Y la otra, todos nos vamos a escuchar, vamos a hablar, vamos a solicitar la palabra, el poner esas reglas. Desgraciadamente, ya cuando se entra a una área como tal de mediación, es porque las partes no pudieron llegar a acuerdo, ya definitivamente tuvo que entrar un tercero completamente imparcial. Y entonces ahí es cuando nosotros, cuando nosotros logramos que ya las personas empiecen a comunicarse entre ellas y se olvidan del mediador, está bien hecha una mediación. Ya, ya lograron comunicarse, ya lograron entablar esa, esa, pues ahora sí que es ese sentimiento, esa transmisión de lo que traen de estos sentimientos y emociones. Y entonces es cuando una mediación está bien hecha, porque uno fue realmente solamente el puente de comunicación. Y entonces, pues necesitamos aprender a manejar el conflicto, porque siempre va a estar presente en nuestras vidas. Siempre es inherente a nosotros como seres humanos. Y aquí algo importante, la negociación es una herramienta de comunicación importante para lograr lo que queremos de otras personas, pero sobre todo cuando no se tienen intereses en común. Esa negociación, pues es justamente cuando va a empezar con esta solución. Y pues cuando empezamos nosotros simplemente, dice cuando una de las partes cambia de actitud y pone de su parte para resolver el problema. Ahí es este, por ejemplo, en el caso, lo sabemos los compañeros mediadores que están aquí presentes, con una sola de las partes que vaya y solicite esa mediación. Mire, yo quiero llegar a un acuerdo, yo quiero hablar con la persona, pero a mí no me recibe. Pudieran hacerle una invitación, porque yo quiero llegar a un acuerdo. Verdaderamente, si hubiera esa difusión, ahora sí que la verdad, pues yo pienso que inclusive a nivel nacional, porque realmente pues ya tuvimos nosotros maravillosos expositores que vinieron a traernos ese regalo de su información y de su conferencia. España está muchísimo más avanzado, Argentina, etcétera, donde justamente decir, podemos terminar un conflicto, sí, se puede terminar. Inclusive actualmente pues ya no hay otra que denuncia o la demanda, pero anteriormente no era necesario. Antes de llegar, decíamos, antes de llegar a la denuncia o antes de llegar a la demanda, trate de llegar a un acuerdo, trate por medio de mediación. Y lográbamos cosas muy buenas. Ahora, pues desgraciadamente, pues ya por ley está la denuncia y está ya la demanda. Pero entonces sí, ahí donde falta la difusión justamente, pues de esta, ya ven que ahorita, bueno, en fiscalía, quienes están compañeros que están, que es atención inmediata y justicia restaurativa, pues son quienes deben justamente de canalizar a las personas. Y muchas veces no hay tal canalización. Entonces se evitarían tiempos, se evitarían tantas situaciones. Ustedes saben que antes de llegar a juicio y si solicitaran mediación, también se puede hacer. Y aquí también ahora sí que se, pues yo sé que habiendo algunos magistrados y demás, muchas veces ellos son los que nos mandan a mediación, pero muchos otros no lo hacen. Entonces ahí es donde, pues ahora sí que es, es sembrar esta semillita. Para mí de verdad es, es una bendición estar frente a ustedes, porque yo sé que, que esa semillita de, de lograr ese diálogo o la mediación, o que empezar a hacer esa difusión, de verdad, muchas veces, este, le comentaba al maestro Victorio, este, entré a una especialidad de, de perspectiva de género y derecho, este, afortunadamente aquí por la UNAM. Y, y dicen eso las compañeras, este, litigantes. Dicen, es que no, realmente, si, si yo lo llevo a mediación y yo que gano, si era caray, pudieras ganar mucho más, mucho más, porque realmente, si hubiera esa colaboración entre abogados litigantes y mediadores, de verdad, que, que otra cosa sería y no habría ese desgaste. Y las personas, créanme, seríamos más felices en todos los aspectos. Por lo que la solución se dará a lograr una comunicación efectiva entre las partes. Y aquí, créanme que también sería algo enorme hablar de lo que es comunicación efectiva y lo que es la comunicación asertiva. Sin embargo, muchas veces, pues, ahorita por, por el tiempo, que no, no disponemos de tanto, les voy a comentar realmente para nosotros o a qué nos referimos con comunicación. ¿De dónde viene esta palabra? Fíjense, en etimología, el término comunicación tiene su raíz en la palabra latina comunis. ¿Qué significa común? Término que a su vez quiere decir poner a la luz de todos. Eso es comunicación hablando de etimología. Y si hablamos de la Real Academia de la Lengua Española, fíjense nada más lo que dice, transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. No se meten más problemas. Sin embargo, si nosotros nos metiéramos realmente a estudiar lo que es la comunicación, pues, imagínense en mi carrera cuatro años y de ahí todavía hay, hay, este maestrías, hay doctorados. Entonces comunicación es tan, pero tan amplio que solamente les traigo realmente algo pequeño, pero que yo espero que, que sea significativo. Entonces, ¿cómo definimos nosotros la comunicación? La comunicación, y esta la tomé también porque me pareció, pues, completa también. La comunicación es un proceso continuo, interactivo y co-evolutivo, de acciones e interpretaciones verbales y no verbales, a través del cual las personas crean, mantienen, negocian y transforman su realidad social. Definitivamente utilizamos la comunicación verbal y no verbal y justamente es como se va dando este ciclo y cuando hay esa retroalimentación y eso desde, bueno, ¿qué me entendió? Porque esa es otra de las cosas. Muchas veces estamos hablando aquí, pero hay diferentes interpretaciones y ahí sí ya me metería en, en, en otra, pues, en otro tema súper amplio. Y la tomé de Winking, que es un compilador de todos estos maravillosos autores y donde cada uno de ellos tiene definitivamente una definición completamente diferente. Entonces, les decía, ¿cómo nos comunicamos nosotros? Nos comunicamos tanto verbal como no verbalmente. Y en esta comunicación verbal, ahora sí que lo que les traigo verdaderamente, pues, son tips. Y hay uno que, que a mí me encanta, que dice fuerte, claro y breve. Habla fuerte para que te oigan. Habla claro para que te entiendan. Y habla breve para que te lo agradezca. Porque sí, muchas veces lo que hacemos es hablar y hablar y hablar. Y muchas veces no hay esa comunicación. Y de todo lo que se habló, no se entendió. Entonces, hay que ver por qué. Algunos tips para una comunicación eficaz, que olvídense, también hablar de comunicación eficaz sería otro tema. Y entonces es fechar la información. Esto es súper importante. Y lo saben ustedes, este, compañeros, fechar la información siempre. Restringir, restringir las generalizaciones. Sí, porque si nosotros lo, lo manejamos de una manera completamente global y no nos vamos a lo específico que estamos tratando y no lo anotamos como tal, lo podemos perder. Recuerden que dice a la, la memoria, a las palabras muchas veces se la lleva el viento. Lo mejor es, como decimos, no, este comúnmente, papelito habla, escríbanlo. Hablar con propiedad. Y fíjense que, que en esta parte, este, yo recuerdo mucho cuando iniciábamos justamente a hacer este tipo de, de acuerdos, convenios, o adecuar lo, lo que estaba funcionando ya para, para el poder judicial, adecuar esos acuerdos para la, para la fiscalía. Yo les comentaba a mis compañeros, este, ellos sobre todo siendo abogados. Es decir, no, no hablen tan rebuscado, no los entiendo. Ah, pero cómo, de verdad, digo, si yo, yo no lo entiendo, las personas que van a venir con nosotros, si nosotros les leemos un acuerdo así, con tanto término jurídico, no van a entenderlo. No, pues se los explicamos, digo, de verdad que no, muchas veces. ¿Por qué? Porque lo que hacemos nosotros es darles a leer ese acuerdo. Si nosotros lo hacemos rebuscado, inclusive las, los, este, abogados litigantes, si no lo hablan claro, créanme, de verdad, y ahora sí que de, de todo corazón, no, no les van a entender. Sus partes no les van a entender. Entonces es importante decir, hablen con propiedad, sí, y usar un poco, un vocabulario comprensible para el oyente. Decirle a la persona, si me entendió lo que le estoy diciendo. Las personas muchas veces cuando vienen enfrascadas en esos problemas, en esas posiciones que llevan, no entienden lo que uno les está diciendo. Y entonces, de verdad, el decirles que esto es una de las herramientas de comunicación y de los mediadores, tiene alguna pregunta, estoy aquí para responderle, me entendió, entiende usted lo, lo, lo que está afirmando, porque esa es otra súper importante. Y sobre todo ahorita actualmente, no sé, evitar el uso de marcas, no, la raza, sexo, relación o características de la persona. Si nosotros mismos no hablamos con esa propiedad, imagínense, si vienen a nosotros con, con esta situación de tratar de desenmarañar y de, de olvidarse de ese conflicto y se encuentran con alguien que, que habla así y sin tener esa propiedad y si encima a utilizar un lenguaje rebuscado, no comprensible, pues imagínense cómo se va la persona. Para ello, pues la comunicación no verbal, que también es algo súper amplio, y solamente les voy a mencionar algo importante que, que sería muy bueno que, que cada uno de nosotros lo manejáramos, la actitud, que es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea para hacer las cosas. Y aquí, la actitud, y llámese de abogado litigante, nosotros como mediadores, de profesores, que también aquí, aquí, este, habemos varios, pues va, va a jugar un papel preponderante en la codificación, y de codificación del mensaje, lo que nosotros estamos mandando, y lo que los demás están recibiendo. Y aquí nada más voy a mencionar realmente, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de, de, de lo que son ademanes, ademanes realmente, pues vienen a potenciar, a ser más fuerte, ¿no? Lo, lo, lo que nosotros decimos, va a ser que, que nosotros enfaticemos lo que estamos diciendo, el, el, el mover las manos, nos sirve para dar direcciones, para decir tamaños, en fin, los ademanes, deben de ser congruentes, y fíjense que aquí, obviamente, este, si me meto a hablarles de, por ejemplo, de, de lo que es la, quinésico, que es el uso de nuestro cuerpo, que, que eso también es toda una materia, si nosotros hablamos de lo que es cronémico, que es el uso del tiempo, si nosotros hablamos de la áptica, áptica significa, es el contacto físico, si habláramos de todo lo paralingüístico, que es justamente el uso de la voz, entonces, no olvídense, yo, yo, yo por mí, estaría feliz de, de, de decirles todo ello, sin embargo, pues, vamos a hablar sobre todo de esto, cuando hablamos de los gestos, aquí, tiene que ver definitivamente lo que es nuestra cabeza, la cara, las cejas, los ojos, la nariz, la boca, que muchas veces, que es cuando decimos, y la persona cómo viene, y si uno viene, estoy feliz, es cuando muchas veces decimos, díselo a tu cara, díselo a tu cara, demuéstralo, demuéstralo, y si uno está feliz, demuéstrenlo, muchas veces, pues si estamos enojados, y se va a notar en la cara definitivamente, entonces, la otra es, posturas, la postura que nosotros tengamos en nuestro cuerpo, también va, va a hablar muchísimo de nosotros, y si se fijan, se, lo que se trataba, sobre todo en, en las salas de mediación, es que hubiera este tipo de mobiliario con, que era de, que fuera con llantitas, que fuera una, una mesa redonda, y nosotros, podíamos ver, cómo se iba, logrando esa interrelación, entre las partes, simple y sencillamente, la postura, al llegar las personas, completamente recargadas, y alzando la, la cara, así como, yo puedo más, a muchas veces, cuando ya llegaba, uno ya, a, a lograr, esa, pues, esta conexión, entre las partes, el, simple y sencillamente, los hombros, los hombros más relajados, y la persona, al querer expresarse, por lo regular, se acerca más, ya, a, a la orilla de la silla, y es una persona, que ya, ya quiere hablar, o quiere decir algo, o simple y sencillamente, también, al, al leer el lenguaje no verbal, cuando alguien, manotea, o alza las manos, más arriba de los hombros, mucho cuidado, porque tal vez, esté a punto de, de lanzar un golpe, entonces, ahí es donde, entra a nosotros, no, es decir, este, vamos a calmarnos, respire, porque muchas veces, el, el alzar las manos, arriba de los hombros, ya la persona, está, está perdiendo ese control, cuando nosotros, hablamos de vocálica, significa, la fonética, fonación, cómo abrimos la boca, para que la gente, nos entienda, eso es algo, súper importante, porque si no, no, no tenemos nosotros, esa, esa capacidad, o el, de, de que nos entiendan, las personas, aquí, olvídense, entraría el tono, el timbre de voz, este, la velocidad, con la que hablamos, y, y, y tantas otras cosas, que son súper importantes, fíjense, ahorita que estamos, este, hablando, pues, me, me encanta la idea, porque, a mí me sucede, seguido, me hablan por teléfono, y, y resulta que me, siempre terminan diciéndome, señor, sí, señor, no señor, y dije, cómo que señor, ya, ya cuando dice, y disculpe, este, me puede dar su nombre, sí, claro que sí, mi nombre es Marta Irene López Martínez, disculpenme, Dios, qué barbaridad, pues, sí, tal vez, ese, ese tono de voz, pues, se agrave, y eso que no fumo, de verdad que no fumo, pero así es mi, 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 mi tono de voz, sin embargo, hay que cuidarlo, también, el contacto visual, eso de verdad es, es, es un tip buenísimo, de verdad compañeros y audiencia, vean a los ojos, vean a las personas a los ojos, porque eso, eso va a ser que realmente se, se transmita, y, y que nosotros veamos a la persona como es, y que ellos vean que realmente estamos poniendo atención, muchas veces, pues, ahorita, ahora sí que tanto, puede ser maravilloso tener, todo lo que es la tecnología, como realmente, muchas veces se ha perdido, esa comunicación, inclusive entre las familias, y, y, y créanme que, que, que me pasa muchas veces, inclusive, aquí por ejemplo, en mi familia, y que dice, mi mamá, ah, ya estás viendo de nuevo ese celular, que no estábamos cenando, que no estábamos comiendo, digo, tienen razón, y entonces, fíjense que ahí así como que, que sería bueno, tal vez, y, 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 y me incluyo, yo creo que a la hora de nuestros sagrados alimentos, pues, yo creo que, voltear el celular por allá, y realmente estar, con las personas, y estar en el momento, porque esa es otra gran cosa, y si se fijan ahorita, hay un gran auge, ¿no?, de lo que es mindfulness, es decir, estar presente, en el momento, porque si no, nos la pasamos nosotros, en el pasado, pensando aquello que sucedió, o en el futuro, es que tengo que hacer, debo de ir, y, 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 y no estamos en el presente, y, y justamente decir, no disfrutamos la vida, no disfrutamos el momento, no disfruta, no disfrutamos la clase, no disfrutamos lo que nos está diciendo la, la, la otra persona, entonces, de verdad, eso es, eso es otra cosa, que, que ahorita estoy, haciendo una certificación de, y es de bienestar y felicidad, le comentaba al maestro Victoria, muchas veces, hay cosas tan pequeñas, que nos harían a nosotros sentirnos tan bien, que si lo hiciéramos por mínimo, por, por decir algo, si nosotros agradeciéramos, todas las noches, cinco cosas, por lo menos, cinco cosas que nos hayan sucedido, en ese día, créanme que nos vamos a sentir, bien diferentes, y justamente, hasta nuestra expresión facial, va a cambiar, va a cambiar, porque si uno tiene, esa tranquilidad, si uno tiene, esa, pues, paz, realmente, es lo que uno va a transmitir, y si uno está pensando, en otras cosas, si no está uno presente, pues, créanme que, que también se transmite, este, sobre todo, algo importante, en contacto visual, es importante, ver a los ojos, porque si también ya empezamos a mirar hacia otras partes del cuerpo, ya se toma de otra forma, entonces, importante, ver a los ojos, la expresión facial, la proxémica, esto, fíjense, es súper importante, y, y, esto tiene que ver con las distancias que manejamos nosotros, y muchas veces también, este, este tipo de conflictos interpersonales, es porque invadió mi espacio, y, sí, de verdad, hay distancias que se manejan, no dice, la distancia íntima, que va de 12 a 20 centímetros, la distancia interpersonal, que ya es la que manejamos con nuestros, nuestros amigos, y, y demás, que va desde medio metro, a un metro, la, la que se maneja, digamos, ya, este, cuando uno da una conferencia, etcétera, entonces, hay que cuidar mucho eso, y, esta es una parte de, de la comunicación no verbal, que se llama proxémica, y, esta otra, yo la quise incluir, porque de humildad, muchas veces, créanme que, que, que nos falta, muchas veces, no, dice, bueno, es que yo soy aquí, y sucedía, no, yo soy la autoridad aquí, yo soy el que sabe, yo soy, y nos comportamos de una forma, que, créanme, que, no es justo, dicen, no es justo para las personas que vengan a vernos, no es justo tampoco, que, que nosotros creamos ser, algo más, siempre tenemos, que aprender de todo mundo, siempre, cualquier persona, inclusive, nuestros, mediados, las partes, siempre, tenemos algo que aprender, entonces, yo lo quise poner, en esta parte, ¿no? de, de lo que es, la comunicación no verbal, y fíjense, nada más, a manera de, de solamente hablar de, de uno de los axiomas, porque en sí son cinco axiomas de la comunicación, y esto es, este, los, esta persona, que es de, en teoría de la comunicación, uno de los máximos exponentes, que es Paul Waslawick, y, y pongo este muy en especial, porque ya me voy, que la comunicación digital, analógica, etcétera, y eso es meterme, ya en situaciones que, que no, sin embargo, algo que yo les quiero mencionar, que es, que es imposible no comunicarnos, una persona, que está en silencio, está comunicando, alguien al cruzar, los brazos, está comunicando, entonces, todo comportamiento, es una forma de comunicación, y como no existe una forma contraria, al comportamiento, de no comunic, no comportamiento, o un anticomportamiento, no existe, pues tampoco existe, la no comunicación, y entonces, para ello, de verdad, es, termino yo, es, esta plática, con ustedes, diciéndoles, que vean a las personas, como son, que, que realmente, ese respeto, lo tengamos por nosotros, y por los demás, que seamos nosotros, transmisores, de, verdaderamente, esa paz, que estamos tratando, nosotros, de la cultura, de la paz, que tanto se escucha, pero si nosotros, no estamos, satisfechos, con nosotros mismos, o como decían, ese estudio, de la felicidad, no es estar sonriente, todo el tiempo, es verdaderamente, estar satisfechos, con lo que hacemos, y si estamos satisfechos, con lo que hacemos, créanme, que lo vamos a transmitir, a los demás, entonces, pues, por mi parte, este sería todo, de verdad, muchas gracias, por, por, por esta oportunidad, y por estar aquí presentes, y espero, pues, sembrar una, una semillita, ¿no?, en, en ustedes, este, si alguien deseara contactarme, este, si quisiera una plática, por mí, de verdad, de mil amores, preparar un mediador escolar, y demás, con todo gusto, estos son mis correos, este es mi WhatsApp, y este es mi Facebook, muchísimas gracias, de verdad. ¿Alguna duda, que, que tengan alguna, algún comentario, igual se lo podemos transmitir? Pues, pues, todos maestra, pues, están en el tema de, de felicitándola, orgulloso, le mandan saludos desde Texas. Muchas gracias. Una señorita muy orgullosa de usted, le manda, le manda saludos a su hermana de Texas, gracias por compartir tu experiencia, ponerla de manera tan clara y comprensible, fuerte, breve y conciso, muy nutritivo, muchas felicidades, este, estuvo súper, ¿qué pasa? Ah, preguntan, ¿qué pasa cuando alguien no quiere mediar o agregar? Cuando alguien no quiere mediar, maestra, ¿qué les? Aquí este, súper importante, la mediación es completamente voluntaria, aquí, si la persona no quiere mediar, pues, no hay manera, para ello se requieren dos, y si una persona no quiere mediar, no podemos hacer nada ya. Sí, me llena, me llama mucho la atención ser mediadora escolar, nos dice por ahí Amalia, excelente tema, felicidades, muchísimas gracias, maestra, cuando llegan los, los viernes, créeme que yo me pongo muy nervioso todo el día, porque el público de Guadalajara por la paz, está acostumbrado a grandes ponentes, y cuando termina la ponencia, como era de usted, que estuvo, maravillosa, como todas las que hemos tenido los viernes, pues me pongo más nervioso, porque viene el siguiente viernes, y el público, nuestro público, pues, espera como la de hoy, y la verdad, maestra, pues, transmite usted mucha paz, transmite un mediador de corazón, mediador muy profesional, todo, todo nos enmarca, pues nos dice que, que es posible, no, y creo que nadie puede dar lo que no tiene, y usted tiene todo eso, maestra, entonces, gracias, usted da lo que tiene, lo que tiene es mucha sabiduría, sobre cultura de paz, mediación, y resolución de conflictos, pues, hay, hay pocas preguntas, bueno, nos dice alguien muy claro todo, gracias por compartir, hoy nos deja muy claro todo lo que compartió, excelente ponencia, y algo que está repitiéndose mucho, maestra, en los comentarios, es de que nos solicitan otra, otra ponencia, este, ah, con todo gusto, yo feliz, si ve, ya hay algunas, este, ya hay algunos rostros volviendo la cabeza, diciendo, a ver, voy a dejar de compartir, si no, no los veo, ajá, a mí me encanta, la verdad, yo, yo feliz, sí, mire, no sé si gusta alzar la mano, quien considere que pudiéramos repetir otra, ponencia de la maestra, muchas gracias, de verdad, de corazón, claro que sí, sí, con todo gusto, con todo gusto, y yo creo que, adelante, adelante, no, y de verdad, el sembrar la semillita, fíjense lo que son las cosas, este, yo inicialmente quería, y me llama mucho la atención, la mediación escolar, y cuando yo salgo de la, de la fiscalía, busqué eso, y, y me encontré con las escuelas, dije, a ver, primarias, secundarias, con que no, cerrados, es que si usted no viene de la SEP, de verdad, con la pena, dije, ah, bueno, a ver, sociedad de padres de familia, oigan, miren, empezaron 25, terminaron 12, y, y quienes me abrieron la puerta, por eso, de razón, dije, increíble, fue, el Politécnico, el, el TEC de Monterrey, y, y otro colegio, este, fue el Albert Einstein, dije, y, y, qué pasa con, con sembrarles esto de, de la paz a los niños, del que no, que no haya bullying, y todo, no hubo quórum, por, por decir algo, si hubiera alguien ahí en la SEP, que moviera, por mí, feliz de, de, de ver, y preparar algún profesor, algo como mediador, a los niños se les puede preparar como mediadores, y, y, y siempre hay, como que hay un perfil del mediador, entonces, por mí feliz, con todo gusto. Sí, sí, pues, le mandan muchas felicitaciones aquí de, de Guadalajara, de Jalisco, de varios estados, Hidalgo, Guanajuato, Puebla, Pachuca, Chiapas, Estados Unidos, de Perú, de Chile, entonces, eh, antes de irnos, maestras nos preguntan, ¿qué estrategia recomienda para cuando hay un episodio de violencia? Para cuando hay un episodio de violencia, este, para un mediador, pues, a un, con un mediador está diciendo, cuando hay un episodio de violencia, este, fíjense que es súper importante, en las mediaciones, por lo regular, nosotros, este, leíamos, y de hecho, se lee un consentimiento informado, en ese consentimiento informado, ustedes lo saben, este, compañeros, los, es que son abogados, se dice justamente, se va a hablar con respeto, uno, en el momento, en que la persona, empiece a alzar la voz, o a manotear y demás, en ese momento, nosotros paramos, paramos la mediación, a ver, usted firmó, que se iba a tratar aquí con respeto, si usted, este, está alzando la voz, y está ofendiendo a la persona, usted no quiere llegar a ningún acuerdo, y a mí con mucha pena, yo interrumpo la mediación, entonces, así como que, ay, discúlpeme, o decir, a ver, vamos a respirar, porque hasta eso, nos tenemos que volver, este, vamos a respirar tres veces, puedo interrumpirla, sí, sí se puede interrumpir, en ese momento, este, desean ustedes, verdaderamente, llegar a un acuerdo, porque si no es así, yo interrumpo, y esto se vuelve, y se regresaba, a, a mesa, no, sí, sí quiero el acuerdo, creo que nos estamos, poniendo ya muy acalorados, vamos a salir, cinco minutos, a, a, a tomar aire, este, antes yo les daba agua, pero, hubo un episodio, como tienen toda la razón, de que, tiró el vaso, dije, ah, se terminó la mediación, este, no, decir, saben qué, vamos a salir a respirar, si gustan, allá afuera, este, está para tomar agua, hay conitos, respiramos hondo, y regresamos, y me dicen, si vamos a continuar, por, si quieren verdaderamente llegar a un acuerdo, o detenemos todo, por lo regular esa interrupción, como que los, hacía regresar ya más tranquilos, y teníamos este, a psicólogo, y a trabajador social, con nosotros, o decía, vas, ahora sí que teníamos ya nuestras señas, de que, te quedas, sí, te quedas con la parte que está ya así, y ya decía, es que, es que sí le dijo una palabra a esa persona, ahí, pero sí quiere hacer el acuerdo, dije, pues muy bien, pero sí lo podemos parar, para respirar, todo mundo. Maestra, pues, antes de despedir, me gustaría, eh, demostrarle algo que elaboramos, dice, el gobierno de Guadalajara, a través de la Secretaría General, otorga la presente constancia, a Marta Irene Flores Martínez, por su participación como ponente, en la conferencia, comunicación y conflicto, en viernes veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, firma el aún alcalde, Ismael del Toro Castro, presidente municipal de Guadalajara, y el secretario general, Víctor Manuel Sánchez Orozco, entonces, pues maestra, para nosotros, ha sido, pues, para mí lo personal, yo creo que para todos, ha sido de, de mucho beneficio, y dijera mi abuelita, de mucha bendición, muchas gracias, y charla, le mandan de Argentina, de Ciudad Juárez, de Veracruz, de, de muchas partes de, de México y del mundo, y que todo el mundo espere una segunda ponencia, pues, yo creo que queda el compromiso, maestra, nos organizamos, porque también sus tiempos, yo sé que también están, sí, igual que los de nosotros, pero creo que ese altruismo que trae, y esa cultura de paz, de veras, que, que le nace, creo que nos va a dar para comprometerla, a que tuviéramos otra presentación, maestra. Sí, claro que sí, claro que sí, este, maestro, Victoria, con todo gusto, con todo gusto. Y yo en lo personal le agradezco, maestra, hoy de verdad me deja otra vez, una presión, porque ahora tengo que, yo sé que el viernes próximo, también la ponente que está invitada, es sensacional, y cada viernes es lo mismo, ¿no? La presión de, de que la ponente, que cumpla lo, lo que la gente está esperando, de lo que está presentando, del gobierno de Guadalajara, que ya se está haciendo costumbre, ¿no? Viernes con viernes, y pues agradecerle, maestra, estamos muy felices, yo estoy muy feliz, de conocerla, de considerarme su amigo, y hoy tuvo 120 más amigos aquí, en línea, y sé que más de alguno de ellos, la va a contactar, y más de alguno de ellos, van a, van a continuar así como yo, una vez nos contactamos, hoy, hoy nos, hoy coincidimos, coincidimos en más cosas, maestra, pues le mando un abrazo, no sé, algunas palabras de cierre, que le quiera decir, a nuestros 120 invitados en Zoom, y a los, que serán como 3,400 en Facebook, en vivo. Pues, únicamente, muchas gracias, este, y, y pues que no perdamos de vista, que no perdamos de vista, que tratamos con personas, que aceptemos a la gente, como es sin juzgar, y que pues nosotros siempre, siempre estamos en constante aprendizaje, somos seres, ahora sí que inconclusos, en constante aprendizaje, y que lo que nosotros tengamos, bueno, lo podamos transmitir a los demás, siempre una palabra, que, que al menos te recuerde, que al menos seas una luz para alguien, y que te recuerde, que tengan un buen recuerdo tuyo, sería todo, muchísimas gracias, de verdad. Maestra, le agradecemos, muchas gracias, son de esas ponencias, que uno quisiera, que duraran 3 horas, o 4, 5, o 10, pero pues aquí, hay cosas programadas, pues un abrazo, muchísimas gracias, y le agradecemos, pues que pasen muy bien, que pasen muy bien tarde a todos, que pasen muy bien tarde a todos, el gobierno de Guadalajara, les agradece, ya muchos amigos aquí maestra, pronto le digo, ya también van a ser, o ya son sus amigos, los empiezo a ver a Enrique, a Margarita Rodríguez, a Mónica, Gloria Vázquez, Cintia, Gloria Estela, Rocío, Yolanda, Miguel, o sea, hay tantos, que uno ya los ve, y se emociona, ¿no? Yo también me emociono, si no nos vemos, ya me siento así, como que les voy a poner falso, y yo en lo personal, antes de irme, sí quiero agradecerle, que me llamara Victoria, porque los maestros, que me llamaban así, es porque yo hacía cosas positivas, en la escuela, ah, de verdad, cada que usted me emocionaba, con ese tono de voz, me llegaba ese recuerdo, de mi adolescencia, y me sentía, me sentía muy, me hizo sentir muy bien, maestra, cada que me decía, ay, qué bueno, y tiene un apellido muy bonito, Victoria, claro que sí, pues gracias maestra, muchas gracias a usted maestro, muchas gracias a todos, y bonita tarde, por favor, disfruten su vida, disfruten la vida, muchas gracias, hasta luego.